muy buenas a todos hoy os traigo un pequeño tutorial en el que os voy a explicar de forma muy sencilla como en vuestros móviles xiaomi con miui con el launcher miui entorno miui etc capa de personalización como queráis llamar miui como no se permiten nada más que ajustar el tiempo de espera hacia el bloqueo de la pantalla en la siguiente forma en ajustes pantalla de bloqueo y suspender después de 15 segundos 30 segundos un minuto etc vale o nunca según prefiráis pero es un poco engorroso tener que ir aquí cuando yo quiero leer un documento de texto o un documento pdf lo que sea o navegar simplemente con mi teléfono xiaomi es muy engorroso termen que ir aquí y también es muchísimo más engorroso que la pantalla se me esté apagando cada 15 segundos o dos minutos o lo que esté especificado entonces podría ir aquí activar nunca pero considero que es algo un poco coñazo resumiendo que hoy ocurre pues ha descubierto una aplicación que hace plantea un widget en la pantalla para ello necesitamos descargarla desde google play es muy sencillito escribimos screen on vamos a buscar y es la tercera ni la primera ni la segunda no es la tercera vale instalamos tarda nada muy poquito en descargar y en instalar como veis es una aplicación que me gusta porque no pesa nada no ocupa casi memoria abrimos tiene una serie de opciones bueno esto yo lo pondría así en modo de mantener el brillo que tenemos y guardaremos los ajustes vale pero la utilidad viene ahora hay que establecer un widget muy sencillito podemos estar con el icono ahí como podéis ver y ejecutarlo pero también es un poco coñazo tener que estar metiéndome la aplicación pulsando start etcétera no entonces mejor insertar un widget podemos insertar un widget de que se encienda el led para utilizarlo en modo linterna pero bueno esto ya lo lleva mi uid por defecto en la barra de notificaciones lo lleva o lo que estamos buscando que es screen on es decir la pantalla esté activada bueno ya hemos insertado el widget lo colocamos por ejemplo aquí o en la ventana principal de nuestro bueno de nuestro escritorio por llamarlo de algún modo como queráis damos para atrás y si pulsamos veis una redita azul eso indica que ya se encuentra activada la pantalla para que no se apague nunca y si lo desactivamos pues la pantalla vuelve a su estado normal que tengamos predefinido en nuestro miui así que nada eso es todo cuando necesitáis leer o navegar sin que se apague la pantalla con este sencillo widget tenéis resuelto el problema vale pues nada espero que os haya gustado un saludo